A la reina Sofía le caía muy bien la, amante imposible, de Juan Carlos I. La reina Sofía es una mujer que prefiere evitar los conflictos, lo cual es irónico teniendo en cuenta que ha tenido muchos problemas con la reina Leticia estando en Zarzuela, aunque esto para nada quiere decir que sea una amante de, llevarse mal, con la gente. Si bien la reina consorte ha hecho mucho en contra de la emérita como para ganarse su desprecio, la madre de Felipe VI prefiere estar tranquila siempre que se pueda y prefiere estar en tranquilidad. Lo que la madre de Felipe VI nunca ha podido entender es como una persona puede estar con otra cuando sabe que ésta ya tiene un compromiso, por lo que ya casi de forma automática perdía el respeto por aquellas mujeres con las que el emérito se acostaba. Sin embargo, fue todo lo contrario con Nati Abascal, pues llegó a tenerle bastante respeto por la decisión que tomó, no acostarse con el rey. Gracias. 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 Gracias.